Ya está, ya tenemos 100 anillos, a ver si no... ¡No! ¿Por qué me quitan los anillos? Tengo que... Tengo que demostrar que no soy un impostor A ver... ¡Scaneando! ¡No! ¡Sí soy un impostor! ¡Sí soy un impostor! ¡Lo siento, Sonic! ¡Muere! 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 ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo una combinación entre Among Us con Sonic Así es, vamos a jugar Among Us con Sonic Vamos a mezclar los dos mundos En este maravilloso juego Vamos a poder jugar con los personajes de Among Us En el escenario de Among Us En la nave, así es Mientras vamos a Sonic también Sí, todos los escenarios están recreados en 3D Todos los escenarios de Among Us Así que va a estar muy, muy épico Y después, después de que hagamos eso Vamos a jugar con los personajes de Among Us En Green Hill Zone O en Emerald Coast O en Metal Harbor No sé, cualquiera de esos tres De esos escenarios Así que va a estar súper genial Vamos a ver Vamos a jugar ya Vamos a empezar Le damos en Play Y luego le damos en... Bueno, primero quiero que vean los personajes Voy a darle Retroceder Y voy a ir a la galería Y aquí está Aquí tenemos a un personaje de Among Us Miren nada más Tiene la mochila y todo Aquí tenemos al otro Que es el naranja Y aquí tenemos al rojo ¿Cuál de todos estos Será el impostor? Será el impostor hoy ¿Eh? Y miren nada más Tiene transformación Esta es la súper transformación De los personajes Miren Su modo fantasma Que es súper genial Y con la E Tenemos animaciones Pero Esa es la animación de correr Y todo Pero vamos a verlas eso Durante el juego ¿Ok? Vamos ahora sí A jugar Bueno, aquí estamos No podemos escoger a tres personajes Pero podemos escoger a dos Y por ahora Voy a escoger Yo creo que al color naranja Oh, me he equivocado Vamos a escoger al color naranja Y como compañero Vamos a escoger a Sonic De la película Bueno, Sonic adolescente Pues Vamos Ya estamos Ahora vamos a buscar el escenario Que no sé dónde esté Pero tiene que estar Tiene que estar aquí Lo he puesto bien Aquí está Among Us Wow Y no sé cuáles sean los objetivos Miren nada más Wow Aquí estamos Oye, no sabía que podíamos acercar la cámara Aquí estamos Sonic la película Y Among Us Está súper genial Estamos en la cafetería ahora mismo Aquí es donde se reportan Los dos asesinatos No sé si vayamos a tener enemigos aquí Wow Pero que genial Y este cuarto que es No lo sé No lo reconozco Pero tenemos que buscar las esmeraldas Ese es nuestro objetivo Podremos ser No, no podemos No podemos ser Bent Creo He matado Le puedo pegar a Sonic Le estoy pegando a mi propio Sonic Miren Wow Wow Bueno, ok Oh, la pistola Wow Sonic Sonic te ha llegado la hora Wow Te ha llegado la hora Wow No le puedo dar Es muy veloz Wow Ok, ok, ok Ya basta Muy bien No sé qué más Wow Wow, wow, wow Espera Me ha marcado que por aquí hay una Me ha marcado que por aquí hay una Ah, ya la he recolectado Ni siquiera me di cuenta Y ya la he recolectado En este cuartito Ay, 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 ay Ok Ok La verdad es que no me sé los nombres De los cuartos bien Quiero ver cuáles son las demás habilidades Que tengo Tengo más Tengo más Estoy seguro Eh Aquí cambiamos De habilidad Y F No, parece que esto es todo lo que tengo Ah Esta es la cabina Creo No me sé bien los nombres todavía, eh Vamos, vamos, vamos Oh, aquí está Hemos recolectado ya una Pero, ey Antes de recolectarlas todas Quiero ver todos los cuartos Quiero ver todos los cuartos Ah No me acuerdo de los nombres Solo reconozco Yo sé solo cuál es el electrical Y el del médico Miren, vamos a tratar de buscar al médico ¿Qué es esto? Es el eléctrico Aquí está el anillo Aquí está el anillo Ya lo hemos encontrado En el cuarto eléctrico Está el anillo Pero antes de encontrar De De Recogerlo Quiero visitar los demás cuartos, eh Ya sabemos que está en el eléctrico No pasa nada Aquí tenemos el núcleo El núcleo de la nave Y no podemos ser vent ¿Verdad? No podemos ser vent No No podemos ser vent No podemos A ver Por favor Quiero ver El cuarto médico ¿Dónde está el cuarto médico? ¿Ustedes acuerdan hacia dónde es? Porque yo no me acuerdo Hacia dónde es el cuarto médico Quiero ver el cuarto médico Quiero ver el cuarto médico No, 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 no El cuarto médico Recuerdo que estaba por aquí No sé si acá Aquí está Lo encontramos Este es el cuarto médico Este es el cuarto médico Tengo que Tengo que demostrar Que no soy un impostor A ver Escaneando No Si soy un impostor Si soy un impostor Lo siento Sonic Muere 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 Ok, ya basta Muy bien Vamos ahora sí Por el Por el Por la estrella Venga Ya, vamos por la estrella Aquí estamos Muy bien La estrella ¡Woohoo! Lo hemos completado Aquí estamos Miren nada más Los impostores Bueno, no son impostores No son Bueno, en realidad Sí son impostores Porque los impostores Pueden Miren Pueden hacer esto Y sacar una barra Una pistola Y aquí cambiamos Pero bueno Obviamente Pues son los mismos Son las mismas habilidades Para los dos Eh Pero debe de haber Alguna habilidad especial Se supone que con la IP Ah, claro Tenemos que transformarnos Pero no tengo Coming Attack ¿Cómo se supone Que destruya? No tengo Coming Attack ¡Woohoo! ¡Woohoo! No tengo Coming Attack ¡No! ¡Woo! Solo puedo destruirlos así Vamos Con la pura pistola Venga Ahí está Podemos disparar Necesito Necesito juntar A ver Hay que tener mucho cuidado ¿Eh? ¡Woohoo! Porque no tenemos Coming Attack Venga Vamos No tenemos Coming Attack Ninguna habilidad Diferente ¡Oh! No, no, no ¡Vamos! Y ahora somos Invencibles ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tenemos doble salto ¡Oh! Vamos Robot Vamos Robot Nos estamos destruyendo A todos Con una pistola A ver Cuidado aquí ¡Quieta! ¡Woohoo! No sabía que se iba a lanzar ¡Woohoo! 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 Vamos Tenemos que juntar Cien anillos Para poder transformarnos En el fantasma Y ser invencibles ¡Woohoo! Y drift ¡Woohoo! Son muy rápidos ¿Eh? Muy bien Vamos ¡Woohoo! Venga Pero qué buen drift ¿Eh? Nos faltan bien poquitos Anillos Bien poquitos ¡Woohoo! 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 Espera, espera Quiero disparar ¡No! Eso no es para disparar Eso sí es para disparar Ya está Pero qué buena puntería ¿Eh? De algo tiene que servir Ser el impostor Todo el tiempo Ya está Ya tenemos Sin anillos A veces ¡Woohoo! 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 ¿Por qué me quita Unos amigos? ¡Woohoo! Yo me quería transformar Ya casi Que no nos vayan A dar ese Venga Espero que ¡No! No me vayas a tocar A ver Aquí Muy bien Nos faltan Solo cuatro anillos Aquí tenemos tres Y tenemos uno Por allá Ahí está Perfecto Ahora sí A ver si nos podemos Transformar ¡No! ¡No! Bueno, bueno Está intentando Convertirme Y la verdad Es que no he podido No puedo No puedo Transformarme No sé por qué Debería Debería de poder hacerlo Pero no está funcionando No está funcionando Ya lo he intentado Un montón de veces Y no No he podido Y tengo Tengo todas las esmeraldas Del cabo No sé por qué No me deja Pero bueno No importa Vamos a continuar ¿Ok? La diversión Tiene que continuar Vamos, vamos ¡Ah, las manos! ¿Lo vieron? Las manos ¡Woo! ¡Wow, wow, wow, wow! Las manos estaban geniales ¡Woo! ¡No! Vamos a ver Los escuditos Muy bien Y vamos para arriba Para arriba Dicho ¡Woo! Vamos Por aquí ¡Yeah! Muy bien Muy bien Pero qué puntería ¿Eh? Qué tiro Qué tiro Le he dado A este chango Robótico Vamos Lo bueno Este es De los Among Us Es que tienen Doble salto ¿Eh? Y las balas Rebotan Pero qué habilidad Pero qué habilidad ¿Eh? En serio Muy bien Ya vamos a completar esto Estamos A nada De completar esto Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Yo quería eso ¡No! Casi me mató Haciendo esto ¡Ah! Ya está Excelente Y ahora sí Ya hemos terminado Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y si quieren más Among Us En este canal Aunque sean mods O el juego oficial Por favor Díganmelo en la sección De comentarios Y bueno Quiero darle las gracias Y mandar un saludo A toda la gente Super ultra mega genial Que deja su like Y comparte todos mis videos Y los comenta Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Paralgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal